El ex concejal Leonardo Roca sugiere que el despido de José Canuda hace el año 2015 tendría relación con el caso del dron. Le pide explicaciones a la ex alcaldesa de Cire Bravo. La señora de Cire Bravo hizo una conferencia de prensa y aceptó de que el contrato lo firmó el ingeniero Percy Fernández. Es la posición del ex concejal Leonardo Roca refiriéndose a las declaraciones de Cire Bravo el pasado viernes. Por la firma de Percy Fernández en el contrato de compra y venta del camión y el dron que la alcaldía donó a la policía. Ahora surgen más dudas al respecto. Cire Bravo el 3 de abril lo vota a Canuda. Ella lo vota siendo alcaldesa. ¿Por qué lo votó? Esas son las dudas. Tienen que decir la verdad aquí. Había responsabilidad administrativa penal por parte de quien firmó ese documento. Yo lo que pienso es que aquí se está tratando de proteger a Percy.